Hoy hemos venido aquí, los y las representantes de Euskal Herria Bildu, para mostrar en primer lugar nuestra solidaridad con las personas, con los ciudadanos y ciudadanas vascas que van a ser juzgados aquí, en este tribunal de excepción. Y hay que decir que nos encontramos, lamentablemente, ante otro día de la marmota. Estamos ante un juicio de carácter político en el cual 47 personas, acusadas en ese falaz argumento del todo es ETA, se ven obligados a venir aquí a la Audiencia Nacional, acusados de pertenecer a una organización que ya no existe. Si estos macroprocesos judiciales eran un sinsentío en el pasado, mucho más lo son ahora, que es tiempo de soluciones, es tiempo de vaciar las cárceles y no es tiempo de que se repitan estos juicios de carácter político. Euskal Herria Bildu Kordeskariak, etorri gara gaurona, denig eta ben, gure elkartasuna adierazteko, hausitegi, esepziosko hausitegi honetan, hausiperatuak izango diren Euskal Herritarrei, gure uste zentzua bekiri bat da, makrosumario politiko bat berriz ere ikustea esepziosko hausitegi honetan, marmotako egun baten aurrean gaude, iraganean zentzurik ez bat zeukaten alako prozesuak, ba, are gutxiago daukate une honetan. Non, gartxelak usteko garaia eldu da eta ez alako makro prozesuak ikusteko garaia. Horregatik, lehenik eta ben, gure elkartasuna eta berriz ere esatea zentzua bekiri bat dela alako makro prozesuak egotea gaur ego. Aplauk